bueno este es el J3 que está como verán crudo de decoración pero bastante lindo muy bonito como todo J3 la gata participante oficial del taller bmb taller y este es el caos del taller grande que me vine a visitarlo mi viejo traerle unas cosas por la cuarentena así que bueno como verán hay mucho más espacio y mucha más porquería que en mi taller chicos pero es un sueño esto se hizo un rodillo para pedalear hay de todo un poco con un motocito de aquí ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Increíble lo que he probado! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¿Cuánto pesa? Un J3 Todavía no tiene la decoración Vamos a probarlo a leche pura Dos metros de envergadura 450 gramos Aproximadamente en vuelo con batería de 1500 mAh Tenemos 790 gramos en total Así que la verdad que increíble Las alas se pliegan Vuela muy bien Lamentablemente estamos con un día de mucho viento Pero bueno, ya lo probaremos y con bien decorado y que seguramente lo vamos a poder disfrutar cuando el tiempo nos permita y cuando se levante toda esta cuarentena Así que bueno, seguro pronto más videos y muchos vuelos y buenas gracias ¡Impresionante! ¡Impresionante! Está todo bien ¡Impresionante!